Esto es información de último momento, tiros en una escuela de Pontevedra en el partido de Merlo. Aparentemente un alumno entró armado de manera violenta y realizó varios disparos. Hubo muchísimo miedo, hubo realmente momentos de mucha tensión. Hace instantes nada más, las autoridades del colegio Bernardino Rivadavia acaban de informar que nadie resultó herido, que todo está siendo otra vez volviendo a la normalidad, en calma, que el chico fue llevado por la policía y que los padres progresivamente están retirando a los alumnos del colegio. Reiteramos, tiros en una escuela de Pontevedra en el partido de Merlo, no hubo heridos.